Y la belleza y el talento de la mujer santandereana sigue triunfando en el país. Hoy nos visitó en la sede de Bucaramanga, aquí en Florida Blanca, Santander, en nuestra sede del canal TRO, Miss Teen World Colombia. Una santandereana se trajo una nueva corona para el departamento. Se trata de Valentina Hernández, que participó hace pocos días en Miss Teen World Colombia en Bogotá. La verdad fue una experiencia súper chévere, muy enriquecedora. Compartí más o menos con 28 niñas de diferentes lugares de Colombia, de culturas súper lindas. Todas las niñas muy especiales. Y la verdad, cuando yo llegué y las vi, yo dije, va a estar difícil porque eran niñas muy lindas. Pero yo dije, no, yo logro estar ahí en el top 3. Yo dije, yo lo puedo lograr. Yo sé que con lo que he venido preparando me es suficiente para alcanzar a eso. Y pues, lo logré. Valentina distribuye el tiempo en sus pasiones. Siendo desde muy joven una mujer muy disciplinada. Yo nunca he descuido mis estudios. Hoy me encanta todo lo académico. Pero pues, sí, obviamente tengo que faltar a clases, pedir permisos y eso. Pero no, siempre enfocada en eso. También lo tengo que nivelar porque practico tenis de campo. Entonces, aparte de todo, tengo que como cuadrar mis horarios para que todo me dé. Pero perfecto, siempre. Desde ya comienza a pensar en su preparación para el certamen internacional. Porque sueña con seguir dejando en alto el nombre de la mujer santandereana y ahora de todo un país. ¡Gracias! ¡Gracias!